buenos días muchachos espero que se encuentren bien hoy día sábado santo el vídeo lo quería subir ayer para darle un fuerte abrazo al ejército de chile por su conmemoración de un aniversario del arma de arma de caballería blindada por cosa en la vida no podio he estado bastante ocupado con él el carabinero que se hizo sus funerales durante la mañana en rancagua ya el nuevo mártir de carabinero de chile quiero darle gracias de chile que está allá en la zona yo no yo no yo específicamente no estoy pero hay un uno de nosotros que está allá en la zona e incluso subí un pequeño pequeño información un vídeo a la comunidad de youtube en la página de facebook hemos subido información bastante mucha gente me contaba el chico que está allá que pertenece a tv chile y estaba bastante ocupado porque me he tocado básicamente lo que es la transmisión y la edición es de alguna información y la reportar bueno chequear de cierta forma la información si es verdad o no es verdad desgraciadamente en chile hay muchas premios y nosotros evitamos eso así que por eso no he podido hacer este este aniversario de la del arma de caballería blindada de chile felicidad el ejército de chile que efectúa el 5 de abril en el patio honor en la escuela cabería blindada la ceremonia oficial de los 205 años aniversario de la batalla maipú el día de la arma de cabería blindada así que un gran abrazo para ellos recordemos que estas brigadas o cabería blindadas son el eje fundamental de nuestra protección a nivel nacional en la ceremonia de la formación compuesta por personal de grupo en tanques número 7 guías de la segunda brigada acorazadas grupo tanque 9 vencedores de la primera brigada acorazada coraceros de la escuela de cabería blindada del ejército de chile recordemos que nosotros hoy día disponemos de una bastante inutrida cabería blindada bastante interesante basada conceptualmente en los vehículos marder y los vehículos leo para tanto 1 como el 2 así que siendo los mejores tanques de américa latina me parece interesante esto creo que 205 años pero tengo una queda como en deuda de cierta forma el ejército de chile por la nocturización de los vehículos especialmente sea leo para uno como el 2 y por qué digo esto porque el leopardo 2 a 4 que se desplazó de cierta forma a ucrania tiene sigue siendo un tanque moderno potente pero es una versión anterior que tiene un peso menor aproximadamente en torno a 55 mil a los 55 toneladas y tiene prestaciones inferiores respecto a otro tipo de tanque especialmente con los leopardo 2 de españa y los leopardo 2 a 6 o 2 a 7 que son las versiones más modernas y la pregunta es porque chile no lo actualiza porque se ha demorado tanto hay un desafío grande de estos 205 años de la cavería blindada creo que hoy día es fundamental que chile tenga en cuenta que el desarrollo de la entre más se demora más caro le va a salir y entre más se demora más caro sale el mantenimiento de los vehículos según los en comparación a los leopardo 2 a 6 el leopardo 2 a 4 tiene un alcance efectivo de 3 kilómetros aunque la ficha técnica dice que son 5 kilómetros frente a los 4 kilómetros del leopardo 2 a 6 o el 12 que es la variante española es decir tiene mayor capacidad de fuego además dispone de cámaras térmicas los el carro de se destaca por la movilidad y pudiendo alcanzar 75 kilómetros por hora el equivalente ruso sería la versión de la familia los t 80 para que tengan en cuenta eso el leopardo 2 a 4 ha superado a la mayoría de los carros de combate que se explican actualmente en conflicto y el leopardo 2 a 6 proporcionado por alemania está a la altura de los medios rusos más avanzados que teóricamente se han desplegado en cantidades muy pequeñas el leopardo 2 a 4 tiene una menor protección que la la evolución del 2 a 6 o el 12e que son los amigos de españa con un mayor blindaje en torno a la torreta lo que incrementa el peso pero mejora la protección de una parte muy vulnerable del tanque especial con los misiles anti carros los 55 militares ucranianos que han pasado por zarajosa para aprender a trabajar con el leopardo 2 a 4 de cierta forma tienen que trabajar en este concepto y lo interesante que según lo que se ha dado a conocer que la formato si no es tan difícil actualizar los sistemas de voluntad porque se lo tiene este modelo tiene muchas piezas que se pueden compartir con los leopardo 2 a 6 miren la información que está dando compartir información con los 2 a 6 en resumidas cuentas chile podría saltar al 2 a 6 sin ningún problema y olvidarse del 2 a 5 pero desgraciadamente no se hace pero bueno esperar que sus 205 años de la caería blindada de nuestro querido ejército pueda tener en cuenta que es fundamental el desarrollo y las tecnologías conceptualmente basado en dos elementos primer elemento un tanque que no se actualiza hoy en el siglo 21 que a no obsolesión ya lo hemos visto el móvil incluso le subió un vídeo del t 90 el t 80 lo han hecho pedazo en ucrania y el segundo elemento entre más tiempo tú te demoras en actualizar un material más caro basar es así y lo voy a colocar un ejemplo tácito por ejemplo hoy día los al otro lado de la cordillera argentina tuvo que comenzar desde cero en la actualización de los tan argentinos desde cero no lo digo yo lo dicen ellos porque porque muchas de esa actualización de los que hicieron de los tanques primeros ya estaban en obsolencia y la caballería blindada de chile tiene ese desafío empezar a creer el tema de un poder visualizar y tener el concepto de que esto es fundamental en el desarrollo no solamente en tecnología o verlo como gasto sino que también verlo como un tema de que es necesario hoy día las guerras modernas un tanque no actualizado no sirve lo siento pero es así el leopar chileno si no se actualiza no sirve no sirve hoy día lo que hace todos los expertos y todos los que se dedican a estudios militares dicen que los tanques sin protección activa sea la que sea frente a los sistemas modernos de anti tanque son presa fácil bueno 205 años crecía ello y lo siento no podía haber subido el vídeo anteriormente porque le vuelvo a decir hemos estado en este ala de dinero me estaba costando las cuatro cuatro y media de la mañana porque la verdad las cosas hay demasiado trabajo eso así que el lindo trabajar así y apoyar porque también confirmar porque desgraciadamente hay mucha gente que mete feño